Nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9, y vamos a ponernos de pie como es reverente a la palabra de Dios o como acostumbramos aquí en la iglesia. Romanos capítulo 8, versículos de 5 al 9, vamos a leerlos todos juntos de todas maneras, son pocos. Dice así la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 5, todos conmigo, porque lo que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es... Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz y todo en el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, si es del espíritu que Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Bien, vamos a orar. Gracias Padre Santo por lo bueno que tú eres. Gracias por una iglesia que se ocupa, Señor, de las almas, de los que no te conocen, Señor. Hay muchas iglesias, Señor, pero hay muchas iglesias que están frías y no hacen nada por las almas, no hacen nada por los miembros, Señor. Señor, y esta es una iglesia que vive ocupada, ocupada en tu palabra, en la predicación de ella, en la enseñanza, discipulados, alcanzar los que no te conocen. Y es precioso y es... Yo sé que algunas veces pues nos cansamos y nuestro ánimo se cae un poco, Señor, pero unos a otros nos echamos ganas para seguir adelante. Gracias por una iglesia de hermanos, una iglesia de familia, una iglesia que se preocupa por rellenar el cielo de muchos, muchas almas, Señor, y sacarle personas de las manos a Satanás que los tienen atados y los tiene confundidos y los tiene engañados, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por nuestro pastor, Señor, que se preocupa tanto y, Señor, y da tanto por nosotros, su esposa, la familia y todos los que trabajan en las actividades de la iglesia. Gracias por cada uno de ellos, que tú les recompenses grandemente lo que hacen. Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Reúnete con nosotros. Sé con la predicación de tu palabra. Enséñanos algo por medio del pastor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios los bendiga. Como les prometí, voy a dar la introducción esta noche. Yo entiendo el tiempo y soy consciente de eso. Y aunque yo sé que no vamos a la carrera y entiendo que lo importante, venimos buscando la palabra de Dios. Como quiera voy a dar la introducción, hermanos, a un tema que yo creo que nos va a ocupar. No sé cuántas semanas, le voy a ser sincero. Pero vamos a hablar una serie de mensajes, hermanos, que tienen que ver con las luchas espirituales del cristiano. Las luchas espirituales. Y hay muchas luchas, hermanos, que afectan toda área de nuestras vidas. Afectan a nuestra persona, nuestra relación con Dios. Afecta nuestra relación con otros en el hogar, en el trabajo. Afecta la obra de Dios. Afecta nuestra producción en la obra de Dios. Tantas diferentes cosas, hermanos, que vamos a hablar sobre las luchas. Hermanos, si tuviéramos, si pudiéramos, más bien dicho, entender cómo tener y cómo lograr ganar cada lucha que enfrentamos como cristianos. Yo creo, hermanos, nos aliviaría de muchas penas, de muchos golpes innecesarios, heridas innecesarios. Por estar luchando con cosas que no vale la pena luchar. Yo quiero con eso en mente, hermanos, entrar a esta introducción, a este tema de las luchas espirituales. Entonces, todo cristiano tiene una lucha diaria entre obedecer a Dios y desobedecerlo. Claro, ahora, si fuera uno mismo, sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestra decisión sería desobedecerlo, sinceramente. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a poder vencer en esta lucha diaria entre la carne y el Espíritu. Fíjense en 1 Corintios 2.14, por favor. 1 Corintios 2.14 1 Corintios 2.14 Dice así la palabra de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice, en cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente, ¿de quién? Un pescador, hermanos, Esquivel, venía todos los sábados por la tarde a la ciudad. Siempre traía consigo a sus dos perros, uno blanco y uno negro. Y le había entrenado a estos perros pelear cuando él daba el orden que pelearan. Y cada sábado por la tarde en la plaza del pueblo se juntaba con toda la gente para ver pelear a sus perros. Y los pescadores hacían sus puestas y sus amigos constantemente le preguntaban cómo le hacía a él. Porque cada vez que peleaban los perros, ganaba ya sea el perro blanco o el perro negro, el pescador, dueño de los perros, siempre ganaba las puestas. Y él simplemente les contestó en confianza a sus amigos, le digo, pero para que gane el perro negro, dijo, Este, dejo de alimentar el perro blanco. Y si así, al revés, cuando yo sé a quién alimente menos, yo sé quién va a ganar la pelea. Así, hermanos, sucede en la vida cristiana. Al quien más alimentamos, gana. La primera lucha que vamos a hablar hoy y el próximo domingo, si Dios nos permite, Va a ser sobre la lucha interior del cristiano. La lucha interior del cristiano. Esta historia de los dos perros, ¿verdad? Qué etnología, ¿verdad? O sea, los perros. Es muy apropiada para enseñarnos algo acerca de la lucha que nos combate adentro de los miembros, hermanos. Todo cristiano tiene esta lucha interior. La carne contra el espíritu. Quien gane, es quien vamos a alimentar más. Romanos 7.15, por favor, vayan ahí conmigo. Romanos 7.15. Romanos 7.15. Porque lo que hago, dijo Pablo, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué dice? Eso hago. Y luego dice, y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Más con la carne a la ley del pecado. Esta era la lucha interior que tenía Pablo dentro de sus miembros. Y él lo asumó de esta manera. Miserable de mí. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así en algún tiempo o en otro hermanos? Miserable de mí. ¿Por qué es que sigo haciendo esto? ¿Por qué es que sigo teniendo esta tendencia de hablar esto? ¿Por qué no puedo callarme cuando tengo que quedarme callado? ¿Por qué no puedo tragarme mi orgullo? ¿Por qué no puedo vencer esta tentación? Hermano ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a ese punto que Pablo dijo? Miserable de mí. Frustrados con nuestra carne que queremos. La intención de nuestro corazón es hacer bien. La intención del corazón es obedecer a Dios. Pero la carne lucha constantemente con nuestro espíritu hermanos. Y es una frustración que combate dentro de nosotros hermano. Cada día luchamos esa lucha. Cada mañana que nos despertamos hermanos. Nos ponemos los guantes inconscientemente. Lo que usted y yo hacemos en los primeros 5 o 10 minutos de cada día. Determinará quién va a ganar el día. Si va a ganar el espíritu o va a ganar la carne. Ve muchos de nosotros queremos operar en la carne. Y darle las sobras. O darle un descanso. Un receso al Espíritu Santo. Cuando ya hemos pasado mitad del día mi hermano. Que importante el Señor lo modeló. Que temprano por la mañana. Él se apartaba y buscaba solas a su Dios. A su Padre. Y pasaba tiempo con ellos. No quiere decir que si usted lee su Biblia y ora en la tarde o en la noche. No es bíblico y usted está mal. No mi hermano. Pero el principio es esto. Que cristiano ha aprendido a depender totalmente en Dios. Para empoderarnos o fortalecer el espíritu. Para cuando vengan las tentaciones. Cuando venga ese momento. Donde alguien nos pica. O algo se dice. Y queremos responder a la carne. O queremos decir algo que no deberíamos decir. Ya hemos fortalecido el espíritu. Increíble hermanos. Mis mejores días de mi vida cristiana. Han sido aquellos días. Sin duda alguna. Cuando yo pasé tiempo. Leyendo la Biblia. Y orando antes de comenzar el día. Los peores días de mi vida. Que ha marcado una algo que hice. Una historia que no quiero recordar. Una memoria que no quiero recordar mi mente. Algo que hice. O ofendí a alguien. O lastimé a alguien. Le garantizo que fueron días. Que no tomé el tiempo. De fortalecer el espíritu. Hermanos se ve en la vida de los cristianos. Cuando dejan de asistir a la iglesia por un tiempo. Como es que se hacen carnales. Tiran convicciones por la ventana. Dejan de hacer aquellas cosas. Que antes eran importantes para ellos. Su vestuario cambia. Sus estándares cambian. Sus convicciones. Salen por la ventana. Dejan de hacer. Los que antes eran. Se apagan en espíritu. Parece que están aquí forzados. Y uno dice. ¿Lo está juzgando pastor? No lo estoy juzgando. Lo que estoy diciendo. Es que es lo que la carne hace. La carne toma control de nosotros. Y la carne hermanos. Esto no es agradable para la carne. ¿Sabe lo que es agradable a la carne? Ahorita estar echándonos unos tacos. Con una carnecita así. Picadita. Unos chicharrones. Eso es agradable a la carne. Ahorita sería bueno. Estar en el sofá. Tranquilos. Mirando la televisión. Quizás descansando. Oyendo por allá. Eso sí es agradable a la carne. Algunos ya están pensando. En el menudito. Que se van a echar ahorita. Eso apela a la carne. Y no hay ningún problema. Con eso mi hermano. Ojalá que me inviten. No se crea. No hay ningún problema con eso. Lo que estoy diciendo es. Lo que estamos haciendo ahorita. Eso va en contra de la carne. Le garantizo. Que el pensamiento número uno. Que está en la mayoría de nuestra mente. Es. El pastor dijo. Que iba a ser breve. Le digo. Porque cuando yo estaba sentado. Ahí también decía lo mismo. Hermanos. Es una lucha. Y tenemos un adversario. Dice Efesios 6.12. Lo siguiente. Porque no tenemos lucha. Contra sangre y carne. Sino contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores. De las tinieblas. De este siglo. Hermano Cruz. Hablaba de gobernadores. Y políticos. Hermano. Nosotros como cristianos. Tenemos luchas contra potestades. Contra las gobernadores. De las tinieblas. De este siglo. Contra huestes espirituales. De maldad. En las regiones. Celestes. Hermano. Esa es la lucha. Que confrontamos. Diariamente. Gálatas 5.17. Vayan a ir conmigo. Por favor. Gálatas 5.17. Rápidamente. Dice así. Versículo 17. Porque el deseo. De la carne. Es en contra. Al espíritu. Y del espíritu. En contra. La carne. Y estos se oponen. Entre sí. Para que no hagáis. Lo que quisierais. Pero si sois guiados. Por el espíritu. No estáis bajo la ley. Recuerda que Pablo habló. Sobre la ley. Y manifiestas son las obras. De la carne. Que son. Fíjense nomás. Estas son las cosas malas. Que acontecen. En nuestra vida. Estas cosas son las luchas. Mi hermano. Que muchos cristianos. Pierden esta lucha. Dice fíjense nomás. Que son adulterio. Fornicación. Inmundicia. Lasidia. Idolatría. Hechicerías. Enimistades. Pleitos. Celos. Iras. Contiendas. Disensiones. Herejías. Envidias. Homicidios. Borracheras. Orgías. Y cosas semejantes a estas. Acerca a las cuales. Os amonesto. Como ya los he dicho antes. Que los que practican. Tales cosas. No heredarán. El reino de quien. No está hablando. Que van a perder su salvación. Pero dice que no van a heredar. No haber las recompensas. Mi hermano. Que Dios tiene para nosotros. Va a haber problemas. En lo que es. Dar cuentas a Dios. A Cristo. Lo que hicimos. Mi hermano. Yo no quiero llegar. Todos vamos a llegar. Humillados al cielo. Habiendo reconocido. Este que no merecemos el cielo. Pero hermano. Yo no quiero llegar. Llegar arrastrado al cielo. Ojalá que me entiendo. Lo que acaba de decir. No es orgullo. Yo no quiero que. Yo no creo que Dios. Quiere que lleguemos al cielo. Arrastrados. Una cosa es ser humillados. Y Señor. No merezco el cielo. No soy digno. De tu gracia. Esa es una cosa. Pero llegar arrastrado. Por el pecado. Por la carne. Por todo lo que. Malo que hicimos. Que no quisimos. Pelear la batalla. Diariamente. Que nos dimos. A la carne. Vivimos como este mundo. Sin preocuparnos. De la santidad. De la separación. De practicar. La Biblia. De leerla. De orar. Hermano. Por supuesto. Vamos a llegar. Arrastrados. Al cielo. Ahora usted diría. Bueno. Pues yo. Arrastrado. Caminando. No importa. Con que llegue al cielo. Pero yo. Pero yo creo que Dios merece. Más que eso. Amén. Porque Dios habla de coronas. De regresarle a Dios. Lo bueno que él ha sido con nosotros. Amén. El deseo de la carne. Es contra el espíritu. So yo ya comencé. Yo ya sé. Quién es mi enemigo. No tengo que averiguar. Y investigar. Quién es mi enemigo. Yo ya sé. Está declarado. Mi carne. Su deseo es. En contra. El espíritu. No busca la paz. No busca un lugar. Medio. Es en contra. El espíritu. Por último. Ocho. Romanos. Ocho cinco. Por favor. Romanos. Ocho cinco. Romanos. Ocho cinco. Dice así la palabra de Dios. Romanos. Ocho cinco. Porque los que son. De la carne. Piensan. En las cosas. De la carne. Pero los que son. Del espíritu. En las cosas. Del espíritu. Porque el. Ocuparse. De la carne. Es muerte. Pero el. Ocuparse. Del espíritu. Es vida. Y que. Por cuanto. La mente carnal. Es enemistad. Contra Dios. Porque no. Se sujeta. A la ley de Dios. Ni tampoco puede. Y los que viven. Según la carne. No pueden. Que dice. Por eso dice la Biblia. Que sin fe. Es imposible. Agradar a quien. Versículo 9. Mas vosotros. No vivís. Según. La carne. Sino. Según el espíritu. Si es que el espíritu. De Dios. Mora en vosotros. Y si alguno. No tiene el espíritu. De Cristo. No es de él. Hermanos. Esta es la gran lucha. O somos. De la carne. O somos. Del espíritu. Y si usted. Es un hijo de Dios. Entonces. Usted es del espíritu. Si usted no es. Un hijo de Dios. La Biblia dice. Que Cristo le dijo. Nicodemo. Tendráis. Que. Nacer de nuevo. Renacer. Para. Que seas. Renacido. A través del espíritu. El hombre natural. No puede percibir. Las cosas. Del espíritu. Por eso. Quizás. Usted. Que está aquí. Que no es cristiano. Ha luchado tanto. Para levantarse. En la vida cristiana. No puede vencer. Aquel. Adicción. No puede. Vencer. Aquel pecado. Sigue. Regresando. Para él. Sigue. Regresando. Para él. Y no puede levantarse. Siguiendo ese pecado. Oculto. Sigue teniendo ese. Ese tropiezo. Sigue teniendo ese. Mal hábito. Que lo invade. Que lo llena. Los pensamientos. No puede pensar bien. No puede. Percibir bien. No puede tener. Una conciencia limpia. Porque está ahí. Está ahí. Está ahí. Yo no digo. Que no es salvo. Mi hermano. Pero más le vale. Que examine bien. Su corazón. Más le vale. Porque no será. Que la razón. Porque la vida cristiana. Es tan difícil. Para usted. Porque no es cristiano. Por eso dice. La biblia. Que no. No todos. Hermanos. No todos. Que salen. De nosotros. Son de nosotros. Por sus frutos. Conoceréis. Yo no quiero poner duda. Ni plantar duda. Dios me libre de eso. Yo no creo que sea. Es posible. Poner duda. En el corazón. De un cristiano. Que es salvo. Pero yo me preguntaría. No será por eso. Que tenemos tantos problemas. Con nuestros hijos. Que quizás. Simple y sencillamente. No son salvos. Están tratando. De desvivir. La vida cristiana. Lo mejor que pueden. Pero se frustran. Porque no pueden ver. Un cambio drástico. En su vida. O es del espíritu. O es de la carne. Y si es del espíritu. Mi hermano. Ya es tiempo. Que comencemos. A pelear. Esa lucha. Correctamente. Hay personas aquí. Que tienen vicios. Que por lo que vamos a estudiar. A través de estas semanas. Por delante. Vamos a dar. Herramientas. Para que usted logre. Tener. La victoria. Contra su carne. Si usted tiene problemas. Con su temperamento. Hay personas que tenemos. La lucha. De nuestro temperamento. Vamos a hablar. Sobre el temperamento. Hay personas aquí. Hermanos. Que se encienden. Como un cerillo. Y tiran para afuera. Todo su cristianismo. Por la ventana. Y se esconden atrás. De los. De los errores. De los demás. Porque es lo que dicen. Fíjense lo que dicen. Es que tú me incitas. Usted está perdiendo. Esa lucha. Contra la carne. Hay. Hay luchas. De desánimo. Hay personas aquí. Que tienen unas grandes luchas. Del desánimo. No pueden levantarse. Andan caídos. Todo el tiempo. Andan desanimados. No pueden levantarse. Hermanos. Se está perdiendo. La lucha. Contra el desánimo. Hay otras luchas. La lucha. De vanidad. La lucha. Del orgullo. La lucha. Del chisme. Vamos a hablar. Hermanos. Sobre las luchas. Que están. Combatiendo. Y arruinando. Nuestras vidas cristianas. Yo le animo hermanos. Por las siguientes semanas. Que si Dios le permite. Dar licencia de vida. No pierda. Las siguientes domingos. Porque hay cristianos aquí. Hermanos. Que no. 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 No pueden. Levantarse. Es como que darle. Una bicicleta. Que no tiene cadenas. Y ellos mismos. Se rascan la cabeza. Dicen. Es que no entiendo. Por qué. Que me pasa. Que me sucede. Ya. Es la lucha. Espiritual. Que combate. Adentro. Próxima semana. Vamos a dar la. Lo que es. Esta introducción. Y vamos a hablar. Específicamente. Sobre la lucha. Interior. El yo. Y después. Vamos a continuar. Con las diferentes luchas. Vamos a orar.